Cumbia, cumbia En que tú me olvidarías Porque la cumbia ya comenzó Hace una rueda, bailar, bailar No se detengan, hay que gritar De coro, oh, eh, oh, ah, oh, eh, oh, ah Ya me contaron que te vieron lapicando Con los muchachos de Tejano 21 Y que te vieron abrazada con el neto Y luego el semi te sobaba por de atrás Ya llegó, ya llegó Ya llegó, cerca un bailador Llegó, llegó, cerca un bailador Ya llegó, cerca un bailador Está en la fama y entra Nicolás Ya llegó, cerca un bailador Porque así es tu amor Que alegra sin alma y ser Me hace sentir Como nunca he sentido Como nunca he amado Ya no vuelvo a tomar Ya no vuelvo a tomar Ya no aguanto la cura De ese torrente mal Ya no vuelvo a tomar Ya no vuelvo a tomar Ya no les quede duda Que no vuelve a pasar Y allá de rancho La peña Les traigo el nuevo Corrido 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 Gracias.